¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchos videos para el día de hoy. Vito Muñoz los manda por el water a todos los jugadores de Barcelona por haber quedado eliminados de la Copa Ecuador. ¡Qué vergüenza! Abochornaron la historia de Barcelona. ¿Sabes lo que provoca? Venga más acá. Mandando por ahí a todos los jugadores de Barcelona. A todos. Absolutamente a todos. Malos días. Haber sacado a Gabriel Cortés y dejarlo ir al polaco fue el error más grande que hizo Ariel Holland. El periodista Esteban Der le criticó al técnico. Él supuestamente se da la vuelta y decía no tengo a nadie. Pero no tengo a nadie porque él fue bajándolo el rendimiento. Él fue sacando jugadores importantes que era en Barcelona. Te guste o no te guste de nombres, loco Cortés que te puede solucionar, el polaco que se le fue. Pero lo que había potenciado en los primeros meses, hoy no lo está potenciando. Y está esperanzado de que venga Bello y le agarre la clave en el ángulo. No se crean las boludeces que dice Ariel Holland respecto a los juveniles. Cuando llegó Holland, lo armó y compitió. Cuando llegó López, lo armó y compitió. Hoy lo desarmó Holland el equipo y hay que decirlo como es. Todos los entrenadores hacen lo mismo. No hay misterio en el fútbol. Ustedes fanáticos, no se crean las boludeces que le dicen. No hay misterio, señores. Esteban Der explota ante el técnico de Barcelona Ariel Holland que, según el comunicador, desarmó al equipo. Y vos, vos y varios salen a la prensa y dicen, wow, descubrió América. Oh my God. Wow, wow, es impresionante lo que está haciendo este entrenador. En la interna de Barcelona se confirma, o mejor dicho, se está cocinando la renuncia de Ariel Holland. Esto lo confirmó el periodista Carlos Galvez. Entonces, detalles de ayer en redes sociales, donde gente bastante allegada a la plantilla de Barcelona, a miembros de esa plantilla importante de Barcelona, empezaban a hablar sobre el ciclo Holland, que si se acaba, que si será corto, que si será largo, ese tipo de cosas. Marcelo Gallardo le miente y se burla de todo Ecuador ante el ofrecimiento que le hizo la fe para que sea el nuevo técnico de la tricolor, ya que según el muñeco, no aceptó por problemas de salud de su padre, pero la verdad era otra. Resulta que el argentino tenía todo arreglado con River Plate para su regreso y obviamente no iba a aceptar la oferta de la federación ecuatoriana. Y que el muñeco está ahí de volver a ser técnico de River y que se vuelva a escuchar La verdad, estoy contento. Agar vuelta la página y todo aparenta que viene el muñeco de vuelta. Pero sin antes, te invito a que me regales con super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. El primer gol de Hendrik con la camiseta del Real Madrid, pero también a la vez sufrió su primera caída a manos de Rudiger. Hendrik sorprendió a todos tras marcar su primer gol con el Real Madrid. El brasileño definió a Locrax en las prácticas del cuadro blanco. Por otro lado, también sufrió su primera caída a manos del alemán Rudiger, el cual con un empujón leve lo mandó a volar al ex Palmeiras. Recordar que esto no se quedó así, ya que Hendrik le devolvió el favor a Rudiger, quien terminó en el piso. Algo de no creer, en la página web de la tienda del Real Madrid, el streamer de Grefg quiso comprar la camiseta pero con el apellido de Messi y mira lo que pasó. El streamer de Grefg se quiso pedir la camiseta de Messi pero en la página de la tienda del Real Madrid, donde el sistema no le dejó a principio. Se hizo muy viral que me pedí la camiseta del Madrid con el nombre de Messi. Había tanto gente insultándome como gente partiéndose la polla. Yo ya dije que me daba igual. Total, que nos metimos a la página del Madrid y pusimos Messi. Porque yo dije, hostia, me quiero pedir la camiseta del Madrid con el nombre de Messi. Total, que yo puse el nombre de el dorsal número 10, que esto obviamente no me lo van a cancelar, y le puse Messi. Y entonces aquí me di cuenta que no me dejaba. Posterior, puso Messi con un espacio entre letras. Y ahí sí el sistema accedió. Y se hizo muy viral porque puse el nombre de Messi con separaciones. Y la pedí. Pero no contó que la gente que personaliza al darse cuenta de esto, terminó regresándole todo su dinero. Y lo que yo no os he contado durante todo este tiempo, es que me llegó el reembolso del dinero, chicos. Si ya era difícil que me llegara la camiseta de Messi del Madrid, vosotros imaginaos con la viralidad de los clips que lo empezaron a poner en Twitter. Había TikToks virales. Y esto es lo más curioso, si tú vas a la web ahora del Madrid e intentas pedir la camiseta de la manera que yo la pedí, separando Messi, ya no te deja. Se podría decir que hemos hecho que metan una nueva restricción en la página y ahora no te deja pedirla con Messi con espacio, chicos. Ante lo de Grefg, el exjugador del Real Madrid, Sidor, lo quiso tratar de ignorante, pero al final terminó peleándose con la gente. Ante lo mencionado por The Grefg, el histórico del club blanco, Sidor, lo quiso tratar de ignorante al streamer, explicándole que el motivo del por qué no puede pedir la de Messi es por derechos de imagen, donde según el exjugador, el cuadro blanco no puede estampar el apellido del argentino en sus camisetas. Pero aquí no termina todo, ya que ante las palabras del neerlandés, este terminó peleándose con la gente que le criticó, la cual le mencionó que los derechos de imagen por un apellido de una camiseta no existen. Algo de no creer, le trajeron una silla a la esgrimista porque estaba lesionada y su técnico pensó que era para él, donde terminó sentándose. Natalie Mollhausen, esgrimista, ha competido en París con un tumor en el coccyx, a lo cual necesitó ser atendida. Y cuando le trajeron una silla, su entrenador pensó que era para él y terminó sentándose. Estaba en plena entrevista cuando lo vio de reojo al español Rafael Nadal. Mira la reacción de la colombiana en los Juegos Olímpicos. Tras su partido de tenis, donde consiguió la medalla de bronce, la colombiana Camilo Osorio estaba dando una entrevista. Pero todo se le olvidó cuando lo vio pasar por detrás suyo a Rafael Nadal, donde mira su reacción al verlo al español. Una inquietud, trajo estrellitas que le alcanza ir hasta la final. Aquí viene una estrella, entre otras cosas. Pasa Rafa Nadal. Hasta luego, amigo. Yo gané. Me saludo, lo que pasa, si no están viendo. Yo también gané. ¿Él ganó? No, no, él no. Usted sí. ¿Él ganó? Ahí. No, pero está como en un jaito. No pasa nada. Yo con Cami me preguntaba. Triunfo en el box para María José Palacios. La ecuatoriana estará disputando los cuartos de final este día miércoles. Si te perdiste la pelea de María José Palacios, aquí te resumo de su triunfo sobre la ranqueada 5, la australiana McDonald. Recuerden que la ecuatoriana ya está entre las 8 mejores de su peso, los 60 kilogramos. Ante esto, peleará en los cuartos de final ante la tailandesa Wuxing Yi. Este miércoles 31 de julio, 4 y media de la tarde. De mal en peor en la Copa Ecuador. Lo que hizo Daikol Romero que tenía que empujarla y terminó errando. Por la Copa Ecuador, Daikol Romero tuvo tremenda opción de gol, pero terminó errando. Donde pese a que tenía solo que empujarla, el rebote le jugó una mala pasada y terminó fallando el gol. Aún le sigue trayendo problemas su nacionalidad a Bayron Castillo. Por este motivo, el jugador no disputó la Copa Ecuador. Tal parece que el problema que tuvo con el TAS de su nacionalidad, aún le sigue trayendo problemas a Bayron Castillo. Según información del periodista Eduardo Erazo, el inconveniente fue con su partida de nacimiento y por eso no jugó la Copa Ecuador. Ayer Barcelona no jugó con tres de sus titulares, que era lo que preguntabas. Por la gripe de Bayron Castillo, no. Ayer no estuvieron habilitados ni Bayron Castillo, ni Nicolás Ramírez, ni Jesús Trindade. Hasta ahí lo que podemos decir. ¿Por qué no estuvieron habilitados? Porque luego de que Azo Guayas, Federación, habiliten a los jugadores, pasen el Comet y jueguen el torneo con Mebol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol pidió una documentación adicional de estos tres jugadores. Entre jueves y viernes, porque fue posterior al partido de Copa Sudamericana. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el factor común de Eduardo? ¿Por qué esos tres? ¿Dos son extranjeros? Sí, no te podría decir, porque fueron Bayron Castillo, Jesús Trindade y Nicolás Ramírez. Entonces, ante los documentos de los tres... Edu, una preguntita. Eso no tiene que ver porque, por ejemplo, Barcelona al último rato decide jugar con los titulares y en ese momento quieren inscribir a los jugadores. No, porque la lista es de 40 y pico jugadores y está inscrita hace 10 días en el Comet, 20 días en el Comet. O sea, por eso sería... Es raro que sea con esos tres y no con ninguno más. Exacto. Con mucho respeto, no creo que sea error de la feb, ¿no? No, no, no. La de la gente de Barcelona, a priori. Por eso te digo, no tengo más detalles. No sé por qué esos tres, esos son los detalles que no tengo. Lo que sí te puedo decir es que el documento solicitado fue la partida de nacimiento. Y ante ser jueves, viernes, Nicolás Ramírez no pudo solicitar la suya a Chile, que le llegue a tiempo. Jesús Trindade tampoco pudo solicitar la suya. Bayron Castillo solicitó la suya, la presentó en la federación y la federación lo habilitó a Bayron Castillo para que pueda jugar el partido. El día de ayer, posterior a que ya había salido el vuelo de Barcelona para Quito, me parece, 3 de la tarde, quedó habilitado Bayron Castillo. Ya el plantel estaba en Quito, ya se decidió a que el jugador no viaje comercialmente, ni mucho menos. Santiago Morales lo humilló a Antonio Álvarez por menospreciar la Copa Ecuador. Mira lo que le dijo el dirigente de IDB al presidente de Barcelona. Mediante entrevista, Santiago Morales lo mandó a callar a Antonio Álvarez. Hablaban de que venía una sub-17, una sub-15, una sub-19 o que no se iban a presentar. Vino el equipo titular que venía jugando sudamericana. Por haber menospreciado la Copa Ecuador, comentando que jugarían en un principio con juveniles. Bueno, si es que se podría perder la categoría, jugaremos con chicos de 15 años y cerraremos las puertas para que no entre nadie. Y terminaron perdiendo con el equipo titular. Los chicos 100 minutos jugando de principio a fin, sin dar pelota por perdida, ver la entrega con la que jugaron nos llena de mucho orgullo y se ve que hay un futuro muy promisorio para todo lo que es independiente de aquí a corto plazo. Vito Muñoz los manda por el water a todos los jugadores de Barcelona por haber quedado eliminados de la Copa Ecuador. Tras perder ante Independiente Juniors, Vito Muñoz lo mandó por el water a todos los jugadores de Barcelona. Esto, ante su decepción de verlos caer en la Copa Ecuador. Buenos días a todos los jugadores, titulares, suplentes, a todos. Qué defensa abochornaron la historia de Barcelona. El Deportivo Quito juvenil en la noche amarilla los derrota. Primera fase del campeonato ecuatoriano perdida. Primer torneo libertadores eliminado en primera derrota. Viene de la Sudamericana eliminado también. Y ahora Copa Ecuador el equipo juvenil e independiente en el Valle lo elimina. Es una estafa moral. ¿Saben lo que provoca? Venga más acá. Mandanos por ahí a todos los jugadores de Barcelona. A todos. Absolutamente a todos. Malos días. Haber sacado a Gabriel Cortés y dejarlo ir al polaco fue el error más grande que hizo Ariel Holland. El periodista Esteban Dere le criticó al técnico. El periodista Esteban Dere comentó de los errores que cometió Ariel Holland. Los cuales fueron dejarlos ir a Gabriel Cortés y al polaco Fridin Zensky ya que con esto según el periodista desarmó al equipo donde la factura le llegó con la eliminación de Barcelona en la Copa Ecuador. ¿Por qué para mí la responsabilidad de Sudamericana y de Copa Ecuador es de Holland? Porque cuando llegó Holland y agarra al equipo todos recuerdan a mitad de camino potenció tantos jugadores titulares como el que entraba solucionaba. Entonces empezó a darle ese envión anímico al equipo pero no solo a los titulares a todos y los tenías comprometidos a todos. Una vez que termina la etapa empieza a desarmar el plantel a decir quiero a este quiero al otro este si no se adapta se va el otro si se enoja que se vaya el otro que no entrena que se vaya porque total no pasa nada. Cuando enfrenta a la Sudamericana y lo discutíamos con varios colegas en varias mesas él supuestamente se da la vuelta y decía no tengo a nadie pero no tengo a nadie porque él fue bajándolo el rendimiento él fue sacando jugadores importantes que era en Barcelona te guste o no te guste de nombres loco corté que te puede solucionar el polaco que se le fue entonces digo la responsabilidad es que los suplentes no los repotenció después de la pretemporada entonces termina con Bragantino que Bragantino termina haciendo la diferencia con suplente a pesar de que a mí me gustó cómo jugó Barcelona con Bragantino porque hizo un buen partido pero la realidad es que la jerarquía de Bragantino termina predominando en el resultado hoy lo mismo termina jugando con Solano lo pone a Solano lo pone a Ollola los últimos 20 y pico lo pone a a otro extremo a otro a un chico este que supuestamente es un fenómeno a Sandri Gómez que te acuerdas que dijeron que vale 20 palos dijeron a ese chico encima jugando por izquierda entonces digo a ver es toda de él muchachos los jugadores también tienen su responsabilidad todo lo que quieran pero lo que había potenciado en los primeros meses hoy no lo está potenciando y está esperanzado de que venga bello el agarra y la clava en el ángulo es la realidad hoy colectivamente Barcelona a pesar de que llegaba porque Independiente Junior tiene déficit defensivo pero juega muy bien no se crean las boludeces que dice Ariel Holland respecto a los juveniles Esteban André explota ante el técnico de Barcelona Ariel Holland que según el comunicador desarmó al equipo ante la eliminación de la Copa Ecuador el periodista Esteban André explotó de las sierras contra Ariel Holland por haber desarmado al equipo Por otro lado que te engatuzan con cualquier oración voy a hacer un proyecto de juveniles para que los juveniles jueguen la Copa Ecuador y vos vos y varios salen a la prensa y dicen wow descubrió América wow wow es impresionante lo que está haciendo este entrenador Por otro lado el rifle le envió un mensaje al hincha amarillo de que no le crean las boludeces que dice el técnico de Barcelona Todos los entrenadores hacen lo mismo no hay misterio en el fútbol ustedes fanáticos no se crean las boludeces que le dicen no hay misterio vos sos técnico también no te hagas el boludeces no hay misterio vos sos técnico todos hacen lo mismo así como le dices todos quieren trabajar todos intentan tener juveniles en el equipo todos tratan de hacer un proyecto hacia las inferiores todo después lo que se sostiene pero es lo lógico es los resultados y los equipos se van armando a medida que vos estás en competencia cuando llegó Holland lo armó y compitió cuando llegó López lo armó y compitió hoy lo desarmó Holland el equipo y hay que decirlo como es no jugará en la Premier League pero si estará presente en Inglaterra conoce el nuevo equipo de Oscar Zambrano más conocido como el nuevo niño Moy tras meses de rumores que lo ponían en la Premier League finalmente se pudo conocer el nuevo destino de Oscar Zambrano más conocido como el nuevo niño Moy donde según información del periodista Stalin Coveña el ecuatoriano jugará en el Stock City de la segunda división en ese país bueno y atentos hinchas de Liga Deportiva Universitaria tenemos una novedad de última hora el canterano de Santo Domingo de Los Áchilas jugador de Liga Deportiva Universitaria Oscar Zambrano viajará en los próximos días próximas horas hasta Inglaterra deja Liga Deportiva Universitaria su destino estaría en el Stock City ya les contaremos más adelante detalles de contratos del tiempo pero es una noticia que la vamos a seguir desarrollando a Inglaterra viajará Oscar Zambrano el canterano del conjunto de Liga Deportiva Universitaria que incluso entiendo no estará ni para el partido ya de Copa Ecuador que tiene el día martes el conjunto algo en la última noticia de última hora en el fútbol ecuatoriano y de Liga Deportiva Universitaria en la interna de Barcelona se confirma o mejor dicho se está cocinando la renuncia de Ariel Holland esto lo confirmó el periodista Carlos Galvez según información del periodista Carlos Galvez mencionó que la interna de Barcelona refiriéndose a los familiares de los jugadores se está cocinando la renuncia de Ariel Holland del equipo donde no sería nada raro que el día de mañana se confirme la salida del técnico entonces detalles de ayer en redes sociales donde gente bastante allegada a la plantilla de Barcelona a miembros de esa plantilla importantes de Barcelona empezaban a hablar sobre el ciclo Holland que si se acaba que si será corto que si será largo ese tipo de cosas no entran y no deberían suceder tienen que cuidarlas porque si es que realmente está pasando algo muchachos adentro afuera afuera no porque si eres Barcelona todo va a ser un caos peor cuando los resultados no te acompañan seguimos Marcelo Gallardo le miente y se burla de todo Ecuador ante el ofrecimiento que le hizo la fe para que sea el nuevo técnico de la tricolor ya que según el muñeco no aceptó por problemas de salud de su padre pero la verdad era otra resulta que el argentino tenía todo arreglado con River Plate para su regreso y obviamente no iba a aceptar la oferta de la federación ecuatoriana tras el ofrecimiento que le hizo la federación a Marcelo Gallardo para que sea el nuevo técnico de la tricolor y que la estratega la rechazó por el motivo del estado de salud de su señor padre resulta que todo esto era mentira ya que en las últimas horas se pudo confirmar que el muñeco tiene todo arreglado con el cuadro de River Plate para su regreso esto ante la salida de Demichelis a lo cual el argentino le mintió y se burló de todo Ecuador tras decir que no aceptó el ofrecimiento de la fe por problemas de salud de su padre ya que la realidad era que tenía todo acordado para su regreso al cuadro argentino y que el muñeco está ahí de volver a ser técnico de River y que se vuelva a escuchar muñeco la verdad estoy contento de dar vuelta a la página y todo aparenta que viene el muñeco de vuelta bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar aquí la campanita poner en todas regalarme un super like y bueno mis cracks hablamos en un próximo video cuídense mucho topes y chao